Hoy, nuclear en Fortune Skip Así que para hacer algo distinto hemos juntado al señor Polloheri y TZ Perti Para hoy conseguirla señores La nuclear de Fortune Skip es literalmente imposible Y es que todos los que jugamos Resurgimiento E intentamos la nuclear la sacamos en Rebirth Island Pero para eso estamos nosotros Ya que hemos juntado a un verdadero equipazo para conseguirla Siendo seguramente de los primeros y pocos Que hemos sacado la nuclear en Fortune Skip Disfruten de la partida porque es super épica Aquí a la derecha hay una hija y mejor tu hija Mejor que se va a ir y yo voy con Polloheri Es que yo lo que haría en verdad es un bounty de estos Por si nos dan un previsión o un nuevo avanzado Es que sería la hostia ¿Pues vamos a echarle pelota, chavales? Me paro, a ver, empiezo bien, eh Bien, 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 va, eh Agáchate, agacha ¿Agáchate? Bueno, bueno No, coño Bueno, bueno, bueno lo que acabo de oír No, tío, bonus ¿Cuál es lo tenéis? Hostia, píllalo, píllalo, lo que 40.000 y tengo aquí un montón de cajas ahora Para lootear ¿Seguro? Sí, 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 cabrón Tengo aquí cajas rojas y todo para lootear para bajar el tiempo ahora Pues lo pillo, chavales, va, con dos pelotas Siempre lo pillamos con 30.000 y teníamos 100.000 acción Buah, lo pillo y tengo peña, chavales Y hay gente aquí No, pero tienes que venir para acá Hay que juntarse, venirse aquí ahora todos Tengo BV, tengo BV, lo pego Buah, su BV va a ser zinc, eh Vamos bien de dinero Pero bueno, el contrato lo vamos a tener rápido, tío Tranquilo, que va a salir liquidación y todo Sí, 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 liquidación Por aquí había gente, eh No sé dónde, pero había gente Aquí arriba hay gente Escúchalo muy cerca por aquí, eh, Verdi Estoy subiendo Lo escucho por aquí Está arriba de todo el pavo, eh, chavales No, ya se fue, eh Bueno, te lo juro, había otro arriba, chavales Me lo juro Vale, ha partido Hay otro allí, delante Buah, tú No es las guays, eh Craquea otro Está craquea también Escucho a gente a la izquierda Te vi sumo, te vi sumo para interrogar a este Si me podéis tirar de nuevo aquí Tiro yo uno Yo creo que los podemos matar a estos, eh Pero vamos juntos, si queréis Eh, gente aquí, gente aquí, gente aquí Vamos a por estos, mejor, que están más separados Arriba Lo escucho, sí, arriba Aquí hay uno Vale, tiro uno Te robo y remato yo, mirad alrededor vosotros Creo que está ¿Abajo? No, no me deja rematar Está arriba, está ahí arriba Se va, se va por derecha Cuidado, cuidado, hay otro Atención Ah, no, no, no Voy, voy, voy Vale, el elemento que hay nueve segundos, señores Vale, vámonos para arriba Ya está, ya está, ya, ya cae, ya cae Mosquitos sin el línea Sube Eh, ¿quién pilla esto? ¿Qué sale? ¿Liquidación sale ahora en...? Tres, el A3 debería salir ¿Tenéis tienda portátil? Sí, 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 tengo Guau, de puta madre Me apuntan de detrás, chavales Mirad ahí Hay que cogerlo, vale Eh, se quede campeando, Berti Espera, voy a por ese, voy a por ese, Jerry No, yo también me voy a por ese No, no os separeis tanto Son dos, son dos, son dos ¡No me lo creo! ¡Se me ha abierto el paracaídas! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero acabáis de ver esto? Pero... Yo me acabo de quedar flipado, tío Voy para allá, voy para allá Tengo gente conmigo, tengo gente conmigo Que tiene contigo uno Está pingueado, mira, está pingueado No sé dónde está ahora mismo Vente, 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 Berti Está arriba, está arriba del todo No, vente, vente Vente conmigo y le pulseamos y lo matamos Voy, voy, pero cuidado que está arriba del todo, eh Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Venga, déjese el arroyo Déjese ese miedo ahí de historia Que ese tío es uno, eh Buenísimo Voy a por la entrega, señores No hay otra oleada de Leymar No, no, te lo juro que luego cuando lo veas Te vas a descojonar, tío Te vas a descojonar Oye, la liquidación tiene que venir ya, eh Sí, sí, la liquidación viene ya, chavales Eh, ¿vamos al barco? Sí, todavía no, pues no No, no, algo Aquí tenemos tienda, aquí Tenemos tienda aquí, de locos Vale, vale, vale A lo mejor no viene liquidación, eh Sí, 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 sí que viene, sí que viene, hombre Toma, te dejo... ¿Dónde estás? ¿Has subido? Sí, he subido, ahora bajo ¿Eh, cae un enemigo? Un bollazo Un bollazo Un bollazo Un barco Vale, vamos a comprar ya, eh Tienda de barco la vamos a comprar, eh A ver si se puede... Vamos, vamos, liquidación, liquidación, chavales Tiene el barco comprando ya, eh Eh, puedes pillar un avanzado y todo Hay buenas vallas ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, chavales? He pillado un avanzado, he pillado un avanzado Te digo, te digo, tú dale, tú dale Ya, 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 ya Vení, ya Ya, ya, ya ¿Quién pilla ese elemento? Que lo pilla alguien y me quedo yo Eh, ¿tiramos el avanzado ya, chavales? Tíralo, tíralo, el avanzado, sí, tíralo Mira, 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 viene uno por nosotros, eh El mismo de siempre, el mismo de siempre Vale, buenísimo Voy a comprar otro avanzado Vale, hay que pillar el este, tío Preparados pa' comprar, eh, señores Si me dais la pasta, de hecho Lo pillo, lo pillo, lo pillo Seguimos comprando, seguimos comprando Ahí está Comprad, comprad Va, 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 a tope Espera, espera, no se puede todavía Ahora, ahora Se tira, se tira, se tira Ah, nada, bollazo, bollazo Ah, bollazo, señores Comprad, comprad, comprad No tengo pa' comprar yo ya, tío Dale, 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 dale Cuidado, cuidado, que hay un tío arriba, eh Dos minutos, lo tenemos ya bien, eh No hay que morirse Simplemente no morir Uno volando, tío, adelante, sí Dos 300 sin morir Está aquí Da tiempo ya Vale, vale, vale Ya da tiempo pa' la nuca, ya da tiempo Chavales, había Había un tío abajo en la tienda, eh Donde hemos comprado Sí, sí, tiene que subir pa' aquí Tiro WV Dale, dale, bien, bien, bien Eh, aquí Vale, interrobo Interrobo, vale, interrobo Ahí me mato yo Ah, no puedo Fuck Vienen, vienen Sí, sí, vienen, vienen, chavales Por favor, un humo Un humo, un humo, un humo Fuck Me lo mato, me lo mato Me ha matido uno ahí del muro, creo, eh Creo que me ha matido uno ahí del muro Cuidado, chavales Hay que tirar humos y irse juntos Con Jerry, con Jerry Vamos con Jerry Aquí, directos Aquí, aquí, aquí No, hay gente, gente, gente A uno, a uno, a uno Corre, corre, corre Jerry, Jerry, vente, vente, vente Ya tenemos el tiempo, chavales Vale Tenemos que meter pa' la derecha Vente, 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 Berti Vamos a intentar meternos aquí en el túnel Tengo uno, tengo uno, uno aquí ¿Tenís humos? Señores, es que uno pille el otro elemento Hay que pillarlos, eh Espera, no, no, no No lo pilles tú, Berti Que tienes el... Lo pillo yo ¿Qué hace falta? No, me viene un drone bomba, tú Fuck Cuarto, cuarto Píllalo, píllalo Drone bomba, drone bomba Píllalo, píllalo Lo pillo yo, lo pillo yo, Berti Cuidado Vente, Berti Vente, Berti, por izquierda, por derecha, por derecha, Berti Aquí, aquí Abajo, abajo, abajo Aquí, aquí Pláquiate, pláquiate Wow, Jerry, vente, vente, vente pa' abajo, Jerry Cala, cala, cala esta abajo, eh, chavales No cae arriba, no, no cae arriba, no Ah, cae arriba Vamos, 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 vamos a subir todos arriba O cae abajo Ojo, eh, chavales, si queréis esperamos Tengo lo de descontaminación, eh Hay que perder el top Tengo descontaminación, chavales, vale Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Vamos, vamos, vamos Hay que llenar de mina y de mierda, eh Hay gente, hay gente, hay gente arriba Marcao Un tiro, un tiro, un tiro Cuarto Vale, vale, vale Cuántos tiran, cuántos tiran Vale, vale Bien, arriba o abajo Vale, chavales, que no... Yo tengo dorada, yo tengo dorada Darme los elementos, darme los elementos Claro, claro, claro Tengo descontaminación, eh, Berti O sea que toma Vale, vale Ahí está Pláctala ya, eh, pláctala ya Ya, seguro No esperamos a... Tiro aéreo, por si acaso Uno descendiendo Vamos a hacer el que desciende Vale, hay que matar a todos Hay que matar a todos Hay buena Y cuidado que no de... A matar, a matar A matar todos los que pillemos por aquí Que no defusen, eh Que no defusen Tiro a V Va a defusar Tirándose, muerto Muy buena, chavales Ya por ahí con el pollo Hay gente Ya está, easy, easy, easy Easy nuke Hostia, tú Sinuke, me gerréis Sinuke Muy buena, muy buena Muy buena, señores Salió, salió, salió La hemos sacado, chavales Uhhh Ha, ha, ha No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no